y hoy 18 de enero del dos mil veinticuatro es verdad ahí está el gran maestro y todos los que no lo reconocieron le pedirán perdón yo Luis Díaz me unifico con todos mis hermanos con todos los grupos de Alanizo y especialmente con la verdad nos hará libres porque ahí está el gran maestro Jesús no con el mismo cuerpo que hace dos mil once años vino a hablarles dulcemente cariñosamente hablarles del conocimiento universal y de nada les sirvió porque hasta ahora siguen igual lo peor como dicen los maestros y esta invitación va para todos para todos todos los grupos del maestro Alanizo que ya salgan hablan sin temor nosotros los protegemos hablen sin temor nosotros los protegemos hablen sin temor nosotros los protegemos porque ellos ya están presentes solamente salgamos entonces cómo se va a disipar el mensaje del gran conocimiento que son los que nos vinieron a enseñar nuestros grandes maestros entonces esta invitación es para todos todos mis hermanos que están en todos los lugares del rincón del mundo que hablemos sin temor ya se atrasó bastante mucho la misión y entonces les pedimos que nos unifiquemos que salgamos que hablemos ya es tiempo y como dice el maestro Mario ya unifiquemos vamos desde hoy a partir de hoy y yo Luis Díaz me unifico por amor al padre por amor a la madre por amor a María también y por amor a la misión y por amor a mi hermano que no quiere entender que ya se llegó el tiempo de que hablemos de lo que hemos de lo que realmente somos somos alma y esa alma es un ángel es un espíritu que viene directamente del padre entonces no tengan temor la muerte no existe entonces todos son cordialmente invitados para unificarnos en un solo amor que nuestro líder es el maestro Jesús ya no viene con el mismo cuerpo de hace dos mil once años como vino a hablarles con dulzura con ternura con cariño y de nada les sirvió porque siguen igual o peor como dicen los maestros están igual o peor porque no pueden entender otra vez que nosotros somos los mismos que venimos hace dos mil once años la historia se repite entonces pedimos otra oportunidad los maestros nos despertaron ese conocimiento que estaba dormidito ahí en la mente nosotros ya despertamos sabemos el conocimiento universal y entonces se les pide cordialmente a todos unificarnos con el maestro mario carrillo durán porque él es el que va a representar el maestro Jesús pero no es mayor ni peor todos somos iguales todos somos semidioses somos hijos de un dios padre nosotros somos semidioses encarnados acá en la tierra y todos tenemos el mismo valor se podría decir así el mismo amor hacia nuestro padre nuestro padre nos ama a todos por igual pero simplemente tiene que ver un líder un líder que realmente tiene el conocimiento para liderar y guiarnos y guiarnos al camino por eso dijo que yo soy él el camino y la verdad entonces todos todos tenemos esa invitación de salir a hablar sin temor porque ya se llegó el tiempo ya es hora y todos estamos invitados salgamos y pongan atención a todos los grupos de alanizo todos los líderes no han hecho lo que ha hecho en mario carrillo él tiene toda la sabiduría y todos nomás dicen amor y paz es es está bien amor y paz como dicen los maestros pero lo mismo dijo el maestro Jesús hace dos mil once años y que lo que hicieron no no han entendido siguen igual y peor entonces el león de judá regresa con otro cuerpo es el mismo espíritu del maestro Jesús como el león de judá más agresivo más fuerte no físicamente sino que más fuerte y agresivo en el mensaje en la información en la verdad porque porque hace dos mil once años vino con dulzura con representando piscis y vino con ese cariño y que escuchen a mi padre y les habló dulcemente y hasta ahora siguen mal o peor los maestros ven todo acuérdense ven todo escuchan todo y nosotros somos como humanos fallamos pero ya se llegó el momento para que salgamos adelante salgamos con el mensaje y proclamar el conocimiento universal y yo me unifico Luis Díaz con Mario Carrillo Durán la verdad los hará libres por amor a mi padre Dios nuestro padre creador nuestra madre la virgen María y nuestro hermano mayor Jesús que hoy en estos tiempos ya está presente en cuerpo presente y toda su descendencia nosotros somos su descendencia nosotros somos los mismos que estuvimos hace dos mil once años entonces salgamos hablemos sin temor todos están cordialmente invitados y protegidos porque los mismos maestros dicen hablen sin temor nosotros los protegemos el maestro ya camina con ustedes el maestro ustedes darán la alegre noticia que el maestro ya está con nosotros y se cumplen las profecías y nos estamos unificando aquí su servidor para que se cumpla la otra profecía la última que dice que las estrellas bajarían y son los maestros ya bajando los maestros pues entonces todo va a ser muy diferente porque es el nuevo amanecer entonces se les hace la invitación a todos mis hermanos que están en todos los lugares y rincones del mundo para que salgan somos varios y unifiquémonos que no todo es amor y paz porque el planeta está a punto de reventar con la guerra de Israel y Palestina están a punto de ventar las bombas nucleares y no todo es amor y paz entonces si no no sale agresivo y fuerte en el mensaje Mario entonces el planeta está por reventar entonces que estamos esperando hermanos salgamos hablemos sin temor ellos nos protegerán nosotros estamos protegidos nuestra familia y no tengamos temor el maestro ya está con nosotros es verdad y está el gran maestro muchos mensajes y claves que tienen los maestros en sus vídeos que están como como una clave que se refieren a no han dicho su nombre pero el que sabe pensar pues saben quién es el que tenga toda la información y la sabiduría están 100% seguros que es el gran maestro y las profecías se están cumpliendo al pie de la letra todos estamos reunidos igualmente y todos estamos protegidos cordialmente invitados para que salgamos ya unifiquémonos con nuestro maestro Mario Carrillo Durán y todos nuestros hermanos con la verdad nos hará libres y todos nuestros los grupos de los grandes maestros salgamos hablemos lo que hemos entendido de los mensajes los maestros nos enseñaron las reencarnaciones los maestros nos enseñaron que una persona iba a salir a darnos toda la información los maestros nos enseñaron que los mensajes iban a ser diferentes porque ya estaban preparando a Sarita que pues se iba a ir y fíjense que desde que Sarita se fue los mensajes están haciendo diferentes porque porque maestro Mario ya estaba teniendo haciendo sus videos y y comparen todos los líderes todos los líderes de los grupos solamente hablan de amor y paz no tiene nada de malo eso que hablen de amor y paz pero como les digo el planeta está a punto de reventar y salgamos sin temor salgamos lo que hemos aprendido y el maestro está en cuerpo presente y su descendencia saludos y bendiciones para todos y 3 y ¡Gracias!